Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, dándome cuenta que lo que habíamos anticipado durante tanto tiempo se está haciendo realidad. Es el fin del mundo. Y es que hace unos días se liberó la demo de una hora de Stellar Blade para PlayStation 5. Y todo el mundo ha decidido descargársela y probarlo. Ya llevábamos tiempo viendo como muchos aliades de la prensa progre se llevaban las manos a la cabeza por el diseño de Yves, diciendo que estaba muy sexualizada y que eso es algo que a estas alturas de la película no se puede permitir. No, asco, Dios. La verdad es que tienen razón. La protagonista de Stellar Blade está hipersexualizada. Sí, yo no lo he negado en ningún momento. Pero lo divertido de toda esta situación es ver a todo el progreirío lloriqueando en redes, haciendo tremendo berrinche por la física del cuerpo de la protagonista de Stellar Blade. Acompáñame en este vídeo a recolectar esta increíble colección de lágrimas de progre que no sabría decirte si le tienen miedo al cuerpo femenino o simplemente lo odian. Adelante con la intro. Una nave, un extraño ser, una chica que lleva millones de años muerta. Sylvia ha cruzado un portal huyendo de una muerte segura y ahora lo único que le queda es una nave imposible que abre ventanas a un pasado al que no puede regresar. Y Mesen, un extraño alien de cuatro brazos que dice ser su guardián, ¿en verdad es ella la única que pudo volver? ¿O podrá convertir esa nave en un arca y darle una nueva oportunidad a la humanidad? Del creador de Tania, la última peli roja, llega La Nave de los Inocentes, una historia llena de esperanza, anacronismos y posiblemente más de una imprecisión histórica. La Nave de los Inocentes, disponible en Amazon, link en la descripción. Hace unos días se viralizó la siguiente noticia de IGN con respecto a este asunto. A IGN Francia le pareció muy buena idea hacer una crítica de esta demo de Stellar Blade escribiendo la siguiente frase. No es nuevo y otros juegos han elegido señalar estas fortalezas en sus personajes femeninos. Pero donde Bayonetta se ve increíble e icónica como diseño de personaje o 2B de Nier Automata inspira a una generación entera de cosplayers, Yves de Stellar Blade solo se siente anodina, una muñeca sexualizada por alguien que nunca ha visto a una mujer. Dime que tú nunca has visto a una mujer sin decirme que tú nunca has visto a una mujer, a mi igualía de francés. Y es gracioso porque Yves no solamente está inspirada en una modelo real, sino que además el CEO de Shift Up, creador de este videojuego, tiene una esposa que es artista. También en este videojuego y que probablemente haya tenido bastante que ver con el diseño final de Yves, que luce de esta manera. Así que amigo francés, ¿dentro de qué madriguera de alimaña te vas a ir a esconder? Ahora que has comprobado que el creador de este videojuego tiene una mujer que además de talentosa, se ve así de preciosa. Si es que de verdad los aliades dais toda la vergüenza ajena. En fin, el caso es que Stellar Blade lleva siendo trending topic en Twitter desde hace varios días, desde el lanzamiento de esta demo. Y muchas de las personas que están jugando a este juego están compartiendo estas animaciones de Yves en donde vemos la física del juego afectando a determinadas partes de su cuerpo. Y claro, esto es algo que los progresitos no pueden soportar. ¡Es demasiado sexo! No han visto a una chica así de guapa en su vida, tened en cuenta que se rodean de feministas. Y todas las feministas están tremendamente celosas de que ahora mismo no estén recibiendo toda la atención de todos los hombres. Así que han montado un tremendo berrinche en Twitter digno de comentar. Si juegas juegos como este, no eres más que un bicho raro al que le deberían revisar sus discos duros. ¡Uuuh! ¡Tengo miedo! Oh sí, imagínate qué fuerte sería que encontraras pornografía en un disco duro. Y es que este argumento es algo típico de los progres. Intentan problematizar constantemente que los varones heterosexuales se sientan atraídos por mujeres hermosas. Como si fuera algún tipo de petiche extraño. Algo que es de lo más natural. Las feministas también hicieron de las suyas. Y se pusieron a berrear fuerte porque no toleran no ser el centro de atención. Y para muestra un botón. Esta cosplayer retuitea esta animación diciendo lo siguiente. ¡Carny para pajeros! ¡No pienso probar este juego ni con el tiempo de otro! Oye, que si os molesta el hecho de aceptar que jugáis a un juego porque os ponen una muchacha sexualizada y os lo venden, es vuestro problema. O sea, cada cual que aplique el criterio que quiera a la hora de elegir sus juegos. Esta es mi opinión. A mí no me compra. ¡Uf, cuidado dos tetas! ¡Qué amenazante! No es dos tetas. Es la sexualización. El traje, el movimiento. Las tetas, grandes o pequeñas per se, no significan una sexualización. Es la intencionalidad. Entonces los juegos con personajes masculinos, cachas y sin barriguilla o desnudos de cintura para arriba tampoco los pruebas, ¿no? Eso es más para mujeres que se masturban. Lo vaciando ahora. Que en 2024 aprendáis la diferencia entre sexualización y fantasía de poder. Por favor, que internet está al alcance de todos. Ah, aquí vamos de nuevo. Dios mío, siempre las feministas salen con esta gilipollez de la fantasía de poder. Están obsesionadas con arrancarle el poder de seducción a las mujeres, que también implica poder. Porque una mujer hermosa y con actitud erótica puede conseguir literalmente lo que quiera y eso es poder. Y además, el cuerpo semidesnudo de un hombre, eso que ellas llaman fantasía de poder, también atraen la mirada femenina y con las mismas intenciones. Pero es que además, la chorrada de la fantasía de poder deja fuera de juego a los hombres gays y a las mujeres lesbianas. ¿Qué pasa? ¿Que los gays sí que tienen derecho a ver hombres musculosos, pero los heteros no tienen derecho a ver mujeres voluptuosas? ¿Y qué pasa? ¿Que las mujeres heteros sí tienen derecho a ver hombres semidesnudos, pero las mujeres lesbianas no tienen derecho a ver mujeres sexualizadas? ¿Siempre estáis con la misma tontería? Y la fantasía de poder, esa de la que habláis, también atrae la mirada erótica de la gente que lo contempla. ¿O acaso no es sensual el David de Miguel Ángel? Además, es súper gracioso que una cosplayer que se dedica a subir este tipo de imágenes a las redes sociales, se lleve las manos a la cabeza con un personaje voluptuoso. En fin, la hipotenusa. Aquí se lo dejan claro. Juegos con personajes voluptuosos a propósito. Mal, muy mal juego para los pajeros. Hacer cosplay de los mismos personajes voluptuosos que tienen la misma intención para venderlos. Bien, bien, no es para pajeros. Pero no os lo perdáis porque tienen respuestas para todos estos progres. Los personajes voluptuosos no están sexualizados por serlo. Los cuerpos en general no pueden estar sexualizados. ¿Es la intencionalidad lo que puede ser hipersexualizado o no? Entonces, ¿me estás diciendo que para poder vender tus fotografías en cosplay era completamente necesario que nos pusieras el culo en la cara? Esto no es sexualización porque es exactamente lo mismo lo que estás haciendo. ¿De verdad es que sois hipócritas? Y siempre tenéis una doble vara de medir. Si os implica a vosotros, siempre está fenomenal. Tú sí puedes vender imágenes para pajeros, pero los demás no. Dime que estás celosa sin decirme que estás celosa. Pero es que ya no solamente eso, sino que las mismas personas que te dicen carne para pajeros, no pienso probar este juego ni con el tiempo de otro, y te dicen que es un personaje sexualizado. Y ojo, no es mentira, es un personaje hipersexualizado. Y si les respondes que a los hombres también se les sexualiza, te salta con la gilipollez de la fantasía de poder, es la misma persona que luego escribe tweets como estos. ¿Es tan homosexualmente guapo? Anda, dime que no estás sexualizando aquí al notacente. En fin, la hipotenusa. Pero si pensabais que aquí se acababan las lágrimas progres, tengo que deciros que estáis muy equivocados. Libertad creativa siempre son tetas, pero personajes homosexuales, jamás, malditos woke. Pero, colegas, si literalmente tenéis a toda la industria haciéndoos mierdas progres, con toda vuestra ideología, y luchando por defenderla. Además, ¿quién ha dicho que tenemos ningún problema con los personajes homosexuales? El problema lo tenemos con la ideología de género, que es una ideología política que viene de la izquierda. Ese es el problema, y no la orientación sexual de los personajes. No entiendo cómo hay chicas defendiendo esto. Sí, el pecho naturalmente vota al realizar actividades físicas o movimientos del día a día, pero es que está absurdamente exagerado, y luego me lo comparan con el Nier, es que voy a cometer genocidio. Oye, tranquilo, viejo. La progre más estable de Twitter. Solo a los majeros les va a gustar este juego. No sé a qué mujer se le mueve todo como si fuese un puto flan. Me parece indefendible la postura que toma la gente para defender esta exagerada sexualización del cuerpo de la mujer. Esto está hecho para pajeros y no hay discusión que valga. Vale, ya está, lo ha determinado este progre, no se puede seguir discutiendo de este asunto. Y el caso es que sí, nadie está negando que Ife esté hipersexualizada. Desde el minuto uno lo dije. Pero, ¿alguien me puede decir cuál es el problema? ¿Qué pasa, que no es un juego para mayores de 18 años? Este tuit huele a mierda y Iron Cell cancelad la heterosexualidad volumen 1637. Hacerle esto a tu juego es no tener el más mínimo respeto por él. Lo degenerados que son los que hacen estos juegos. Soy misandrista ahora específicamente contra los gamers. Ni siquiera sé de qué se trata este juego. Si me dijeras que es porno, te creería. Porque en la línea entre el erotismo y la pornografía un progre no la entiende. Un progre B, un cuerpo femenino con curvas y automáticamente piensa en el porno. Muy bien, revisé lo que has estado viendo en internet y note que tienes ciertos gustos. Pura cultura sin cortes. Eres un adicto a la pornografía y eso es una enfermedad mental genuina. Algún día dejarán de sexualizar a las mujeres en los videojuegos como si fuesen un par de tetas andantes, supongo. Seré feliz el día en que los gamers mueran. Hagan esto con las tetas de los varones también. ¿Qué cojones es este puto juego de pajeros? ¿Por qué cojones se mueven las tetas como si fueran una planta besida por el viento y por qué cojones va en pelota picada? Como podéis comprobar, los progres tienen bastantes problemas con el cuerpo femenino. Se ve que tienen algún que otro complejillo por ahí. ¿Y por qué a los personajes masculinos no les rebota la polla y los huevos cual flan? Todos los que estáis dando argumentos elaborados de por qué una polla no tendría que tener físicas y defendiendo la hipersexualización de los personajes femeninos en la industria del videojuego, deberíais salir a la calle, pero antes de eso, duchaos, porfa. Y aquí les respondo que se calle, Charo. Porque los de Kotaku en su momento dedicaron un artículo completo a la física de movimiento de los pitos y las bolas del Baldur's Gate 3. Y algún aliade que se quiere coger a esta feminista me dijo, ¿puedes dar otro ejemplo? Y a lo que un montón de personas empezaron a ponerles un montón de ejemplos en donde la física también afecta a los pitos y a las bolas de los chicos. Le dice a Augustus, pelea final contra Lucifer en el inferno de Dante. Te lo doy yo y colocan una imagen del Conan. Otro más por aquí, una imagen del Cyberpunk 2077. Las bolitas de los caballos de Red Dead Redemption. Y en Saints Row también puedes elegir hasta el tamaño del pito. En fin, chicos, nada nuevo en Progrelandia. A medida que vayan avanzando los días y se acerque el lanzamiento definitivo del Stellar Blade, nos encontraremos con más y más reseñas, comentarios y vídeos de todo el progresismo perdiendo absolutamente la cabeza porque una chica guapa es la protagonista del juego. Y no os preocupéis porque os llamarán pajeros. Os dirán que solamente estáis compartiendo las imágenes del escultural cuerpo de Eve y de cómo la física afecta sus formas femeninas. Pero en realidad, si entras a la tendencia de Stellar Blade, los vídeos más vistos y más reproducidos son los del gameplay. Este juego pinta espectacular y además se ven tan increíbles y tan preciosos todos los movimientos que es espectacular verlo. Fijaos el diseño de personajes, qué cosa más bonita. Y como os digo, en realidad, la gente está compartiendo un montón de vídeos del gameplay y de las mecánicas hack and slash. Parece un juego súper divertido y súper sangriento. En realidad, es esto lo que la gente está compartiendo. Pero ellos te van a decir que lo único por lo que juegas a este juego es porque te quieres pajear. Pero dejadme que os diga una cosa, Progres. La gente no es idiota y sabe que para eso hay un montón de páginas. Y sin embargo, la violencia de este juego y el gameplay se ve increíble. Así que por favor, dejaros de tanta tontería y aunque sé que sois incapaces disfrutar de un juego divertido con una protagonista hermosa, por una vez en vuestra vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Chao, chao, chao, chao! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, ¡chao!